Siendo las 7 y 45 de la noche, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa deja expresa constancia que se encuentra en la Superintendencia de Salud, como pueden ver en el logo, en el piso décimo, despacho del señor Superintendente de Salud. Frente a ello, acabo de escuchar unas declaraciones que el señor Superintendente ha hecho al público, según el cual esta Procuraduría no le informó el motivo de la visita. Dejó constancia, y se lo muestro a los medios de comunicación, que a la llegada de la Procuraduría se le entregó, tanto a él como a la Delegada para Asesoramiento, doctora María Elizabeth de Guadalupe Beltrán, el acta de visita administrativa, que se puede observar con la firma de los cuatro delegados, que estamos acá, en donde se enuncia perfectamente, está firmada, y se le entregó la agencia especial otorgada por la señora Procuradora General de la Nación en la resolución 103 del 4 de abril de 2024, y expresamente se les dio copia de la actuación administrativa que estábamos haciendo así. Por tanto, rechazo vehementemente las manifestaciones contrarios a la verdad, realizadas hace pocos minutos por el señor Superintendente de Salud, conforme al cual manifiesta que este Procurador no le informó la razón de la visita. También dejo constancia que a la fecha no hay un expediente administrativo en donde conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma e intervención, tanto de Sanitas como de la nueva EPS, que esta Procuraduría haya podido verificar en tiempo real. Si bien fuimos atendidos y se nos contestaron unas preguntas, no hemos podido a este momento, 7 y 47 de la noche, de una visita que empezó a las 4 y 30 de la tarde, verificar que en efecto exista la información que se tomó o se tuvo, o se dice se tuvo de soporte, para la toma de la decisión. ¡Gracias!